y Alba Galindo. Bueno, se rumora que Griezmann llegaría al Man U la próxima temporada. Al parecer todo va marchando bien porque el Atlético de Madrid acordó con el club inglés por unos cuantos milloncitos. ¿Unos cuantos? Unos cuantos. Ajá. ¿Será buena idea que el francés se vaya a los diablos rojos? ¿Tú qué dices, Pocho? A ver, ahorita anda muy bien el equipo de José Mourinho, ¿no? Sí. Anda bastante bien, está con prácticamente cualquier equipo. Equipo, vaya, si yo soy el dueño del Manchester United y me dicen que quieren contratar a Griezmann, ¿no? Un jugador que le pueda aportar a prácticamente cualquier equipo. Un Atlético de Madrid que normalmente cuando tiene... Con Courtois, pasó con Falcao, pasó con Costa. Entonces, le pasa mucho esto al Atlético de Madrid que sin duda lo extrañarían muchísimo. El Cholo Simeone estaría llore que llore. Puesto que el principito debe irse del Atlético. ¿Tú crees? Ahí sí, pues ahí no pudo ganar nada. Por eso, mejor que se vaya con Mourinho al maño y formen un nuevo tridente. Como el Barca mejor se conectan estos tres y la hacen. Tienen un plantel muy vasto ya, ¿eh? El G-I-R. Ah, en vez de la M-S-N. Exacto, ahí tienen el G-I-R. Ándale. Pues a ver qué sucede, ¿no? Hay muchos rumores actualmente. Y eso en cualquier momento se concreta o se cae, ¿no? Exactamente. Así está ahorita el mercado antes de que se cierre. Muchas gracias.